Atención, último minuto. El régimen de Nicolás Maduro ordenó la detención de María Corina Machado. El medio de comunicación venezolano Todo Noticias asegura que el régimen de Nicolás Maduro firmó una orden de captura en contra de María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela. Recuerde suscribirse y activar la campana de notificaciones y también dejar una opinión frente a esta noticia. Para nosotros es muy importante saber ustedes qué opinan de esta información. Los resultados de las polémicas elecciones presidenciales en Venezuela siguen generando un caos total en Venezuela. Tras conocerse que el Centro Nacional Electoral declaró a Nicolás Maduro como el presidente reelecto de Venezuela, las calles han sido ocupadas por miles de venezolanos que han manifestado su rechazo a los resultados electorales y mostrando su apoyo a la oposición. Que es encabezada por la líder opositora María Corina Machado. Justamente en las últimas horas desde Venezuela, varios medios de comunicación aseguran que el régimen de Nicolás Maduro firmó una orden de captura en contra de Edmundo González, ahora excandidato presidencial, y María Corina Machado, líder opositora. Específicamente, el medio de comunicación venezolano anunció en vivo y en directo que el régimen de Maduro ya firmó las órdenes de captura en contra de ambos líderes opositores, Edmundo González, quien fue el candidato presidencial, y María Corina Machado, la principal líder opositora. Esta noticia llega luego de que la oposición realizara una asamblea opositora nacional extraordinaria a la que asistieron miles de venezolanos. En esta asamblea, Machado retó al régimen a mostrar las actas de las elecciones. Además, mostró que la oposición tiene en su poder y con las que aseguran representan el 75% del electorado venezolano, que decantan al ganador con una votación superior al 60%, siendo Edmundo González el nuevo presidente, según los datos entregados por Machado. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerden compartir a través de las redes sociales y quedarse hasta el final de este video. Gracias por estar acá. Noticias al día. Lo hago responsable, señor González Irrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela. De la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, señor González Irrutia. Y usted, señora Machado. Y pues, de igual manera, el presidente de este organismo, Jorge Rodríguez, se pronunció para solicitar cárcel para Edmundo González Irrutia y para la líder política, María Corina Machado. Vamos a escucharlo, Gabriela. Con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público como está actuando, no solamente con los malandros, los drogadictos que le dan 40 dólares para que aterrorice a una mujer o para que balee a un joven. No. Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado. No, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Irrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Igual que todo ese supuesto comando, que no era un comando de campaña, era un comando de acción violenta, de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela. Eso fue lo que intentaron ayer. Con el fascismo no se transige, con el fascismo no se negocia y al fascismo no se le otorgan beneficios procesales. Se le aplica todo el rigor de las leyes de la República. Bien, más temprano se pronunció el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien aseguró que estaba en desarrollo un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro y que este golpe estaría respaldado por la ultraderecha y por el imperialismo. También hubo una rueda de prensa del fiscal general de Venezuela, Targulian Saab, quien hablaba de 749 detenciones practicadas en las últimas horas de personas que aseguró toda persona detenida en las próximas horas, vinculada con acciones violentas, decía, van a ser juzgadas bajo las leyes contra el terrorismo. Y ahora en este espacio donde te saludo, hace minutos el ambiente era otro, de hecho aún hay el ambiente de gases lacrimógenos en este punto donde motorizados de la Guardia Nacional Bolivariana llegaron hasta acá para reprimir a los manifestantes que se habían concentrado en respaldo a Machado y a González. Ellos se estaban retirando ya del lugar cuando llegaron estas motos de la Guardia Nacional Bolivariana disparando gases lacrimógenos, incluso hasta la entrada de este edificio, pues estuvieron siguiendo a los manifestantes para dispersarlos. Estamos enfrente de las instalaciones de la representancia de las Naciones Unidas en Venezuela, aquí en la avenida Francisco de Miranda, en Caracas. Es importante recalcar que este es un lugar histórico de las protestas, sobre todo de la oposición y de sectores opuestos al oficialismo, porque sienten que una de las grandes herramientas que ellos tienen a su disposición es la reacción de la comunidad internacional. Con lo que concierne las elecciones presidenciales que ocurrieron el pasado domingo, hemos visto que varias instituciones internacionales, incluso la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos, y por supuesto las Naciones Unidas que están aquí en este palacio, en frente de mí, han solicitado la publicación total de todos los resultados y de las actas de los centros de votación. Y entonces por eso que estas personas están aquí pidiendo justamente eso, buscando que la comunidad internacional escuche su voz. Sabemos que en algunos minutos o en algunas horas, los líderes de la oposición, o sea, María Corina Machado, y sobre todo el candidato opositor Edmundo González, van a venir aquí, me imagino, a hablar con sus sostenidores, a recalcar lo que ellos dicen y dijeron una vez más ayer, que fue que ellos han ganado las elecciones con más del 70%. Si me das el permiso, quiero hablar con alguno de ellos, a ver si alguien acá pueda hablar conmigo en español, en español, señor. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Roger Muñoz. Roger, ¿por qué sentiste que es tan importante venir aquí en frente de las Naciones Unidas el día de hoy? Es muy importante para todo nuestro país venir a apoyar un proceso que está torcido, el cual nosotros no aceptamos como país. Queremos exigir que se respeten los resultados que tenemos obtenidos a través de nuestras actas, a través de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que es nuestro presidente, el cual ganó con un 70% en las actas que tiene la Mesa de la Unidad. Muchas gracias. Eso era Roger Muñoz lo que me estaba pidiendo, pidiendo la publicación total de los resultados. Él hacía referencia a un porcentaje, el 70%, que es lo que la oposición dice, ese es el margen de ganancia de Edmundo González. Es importante recalcar que la oposición ha comenzado a publicar el día de ayer en una página web los resultados de las actas que ellos manejan. Y es nuevo para los ciudadanos de Venezuela poder insertar su cédula de ciudadanía y de esta manera descargar la acta de la boleta, la acta de la maquinita electoral donde ellos registraron su propio voto. Nosotros lo hemos intentado un par de veces con algunos de nuestros colegas aquí en Caracas que sí son ciudadanos venezolanos y efectivamente pudimos descargar una boleta. Mientras tanto, me parece importante también recalcar que el gobierno de Nicolás Maduro se mantiene firme con la línea de que ellos han ganado la elección. Ayer Nicolás Maduro ha hecho referencia a lo que podría haber sido un baño de sangre si la oposición hubiese ganado estas elecciones el domingo pasado y que va a hacer respetar lo que él dice fueron los resultados legítimos del Centro Nacional Electoral, del Consejo Nacional Electoral, discúlpame. Pero una vez más, para cerrar, importante que estamos enfrente de las Naciones Unidas porque aquí esta gente siente que tiene que pasar por parte de las instituciones multilaterales. Ayer ya el presidente Nicolás Maduro en dos oportunidades lo dijo al mediodía cuando estaba en el acto de su proclamación como ganador en el Consejo Nacional Electoral y lo repitió en otra alocución que ofreció en horas de la noche. Señalaba o denunciaba que ya se estaba iniciando o se estaba fraguando un golpe de Estado por el cual está responsabilizando a lo que llama sectores de la ultraderecha. También el ministro de la Defensa se pronunció en la misma línea. Vamos a escuchar entonces al ministro Vladimir Padrino López. Estamos en presencia, sencillamente así lo digo, de un golpe de Estado. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista apoyado por supuesto por los factores imperiales. El imperialismo norteamericano y sus aliados y sus lacayos y cipayos. Un golpe de Estado en marcha para lo cual el presidente comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros se ha puesto al frente para detenerlo nuevamente y junto a él el pueblo de Venezuela que lo eligió presidente para el próximo periodo presidencial y junto a él las instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana todas las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela y ese golpe de Estado lo vamos a derrotar una vez más. Venezuela quedó prácticamente aislada en el panorama internacional después de que se oficializaron los polémicos resultados de las elecciones de este domingo que proclamaron según el CNE a Nicolás Maduro vencedor. Vamos a repasar en CNN Redacción el panorama mundial de condenas y apoyos a Nicolás Maduro. En verde ven quienes lo respaldan, en amarillo los que piden verificación de las elecciones y en ojo los que dudan de los resultados. Fíjense, el gobierno argentino fue uno de los más críticos y anunció de hecho que no va a convalidar ningún resultado sin el respaldo de observadores internacionales. El gobierno de Costa Rica, allí lo ven, comentó que no reconoce la elección de Maduro que llamó fraudulenta. Desde Ecuador, por ejemplo, el presidente Novoa manifestó que Maduro intenta robarle la esperanza a millones de venezolanos. Por su parte, Colombia pidió un conteo total de los votos y una auditoría de carácter independiente. El presidente de Chile indicó que su gobierno no reconocerá ningún resultado que no sea verificable. López Obrador, desde México, apuntó por su parte que esperará a que termine el conteo de votos para emitir su opinión. Y Estados Unidos expresó serias preocupaciones por estos resultados. Sin embargo, Maduro también recibió un puñado de felicitaciones de sus aliados, insistimos en verde, de Rusia, China, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Guatemala, entre otros. Quiero destacar que ya estamos precalificando a varios de estos detenidos los delitos como intigación pública, obstrucción de vías públicas, intigación al odio que se castiga severamente en este país, resistencia a la autoridad y en los casos más graves terrorismo. Y a todos, obviamente, se les está dictando privativa de libertad. Quiero dar una cifra preliminar que puede crecer en el transcurso del día. Hasta el momento hay 749 de estos delincuentes detenidos. Y a cualquiera que se atreva a sugerir que lo de ayer fueron manifestaciones pacíficas, quiero informarles que producto de esa violencia causada por estos focos, han resultado heridos, algunos de bala, 48 funcionarios entre militares y policías. Acá la decisión unilateral que ha tomado Venezuela, que aún no ha sido notificada formalmente, pero que con las diatribas que vimos ha sido anunciada de expulsar a nuestro personal diplomático, quiero decirles que es injustificable y, como señalé antes, demuestra una intolerancia impropia de las democracias. Y en ese sentido, yo respaldo plenamente todo lo que al respecto ha señalado nuestro canciller Alberto Fanclavera. A partir del anuncio de la expulsión de nuestra misión diplomática, una decisión que, a juicio de mi gobierno, demuestra una grave y profunda intolerancia a la diferencia, a la legítima crítica, que son elementos esenciales en una democracia. Y creo que demuestra, además, tristemente, un desprecio por los cientos de miles de venezolanos que actualmente viven en Chile. Hablé con algunos venezolanos residentes en Puerto Rico sobre los resultados de las elecciones de este pasado domingo en ese país. Varios de ellos están confiados en que el proceso podría cambiar, pero algunos de ellos denunciaron las condiciones en que se dio este proceso y también cómo vive el pueblo venezolano. Usted sabe que yo estaba muy, vivíamos contra el suelo, estaba triste, pero resulta que ahora me he dado cuenta que esto forma parte de una estrategia, porque nosotros ganamos. Y creo que, bueno, el Corina es una mujer muy inteligente y tiene muchos asesores, y creo que esto forma parte de su estrategia, haber dejado que este señor completara la trampa y ya tiene todas las evidencias para denunciarlo ante el mundo. Y ella hizo una cosa que declaró al mundo presidente. Están siendo vistos en todo el mundo como los tracaleros más grandes en la historia democrática de cualquier país. han destruido un país, pretenden seguir destruyéndolo, y no aceptan que el soberano, que el pueblo, quien los puso ahí, los saque. Yo entiendo que María Corina y su grupo y el señor del mundo van a... tienen una estrategia, hay que ir con... tienen todas las pruebas, tienen que demostrarse el fraude, y entiendo que la comunidad internacional va a actuar como corresponde. Y todos tenemos un doliente en Venezuela. No hay una sola persona en Venezuela que no tenga un tío afuera, un hermano, el papá o el hijo, y entonces los venezolanos somos muy familiares. Y entonces ver la mesa siempre con un puesto vacío, con varios puestos vacíos, ya nos pega demasiado, ya es demasiada gente la que se ha ido. El Consejo Nacional Electoral dijo que el presidente Maduro ganó estas elecciones, y por lo siguiente comenzará un nuevo mandato, en enero del 2025, hasta enero de 2031. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.